Y ahí como que dije, uy ya, no soy yo. Sí, dije, ya fue, ya fue, ya no hay dónde chapar, ¿no? Sí, claro, pero después ya recibí la llamada. Increíble, así que nosotros vamos a seguir disfrutando de ellos noche tras noche. Y otra persona con la que también conversamos del elenco de Al Fondo del Sitio es alguien que se suma nuevamente a esta temporada, Úrsula Bosa, que está muy, 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 muy contenta de haber regresado a trabajar con sus compañeros y una serie que además ha sido muy importante para ella. Además, también como a nosotros, nos gusta saber absolutamente de todo un poco. Le preguntamos si este rumor de que habría retomado su relación con Crisio Fernandotti era cierto y esto fue lo que respondió. Adelante. Su retorno fue uno de los más esperados. La actriz Úrsula Bosa se reencontró con sus compañeros y amigos de Al Fondo del Sitio en esta nueva temporada, en la que aún es un misterio si su personaje es la malvada Claudia Llanos, la mirada de tiburón o Victoria, una mujer que seduce a Diego Montalbán. Yo tampoco no sé, realmente, todavía no tengo muy bien definido quién soy solo. Sé que me llamo Victoria y estoy ahí en coqueteos con Diego Montalbán, el personaje de Giovanni Cixia. Y se va a ir desarrollando conforme van pasando los días y la historia, ¿no? Se van a ir abriendo ventanitas por ahí. Desde que apareció la mujer de negro en la primera temporada, Uchi nos confesó que tenía toda la ilusión de volver. Lo he deseado mucho, este... De hecho decía, podría ser yo, pero estaba muerta, pero nunca se vio el cadáver. Pucha, ¿qué va a pasar, no? Y lo he deseado con muchas ganas, hasta que, bueno, se descubrió quién era la mujer de negro y ahí como que dije, uy, ya, no soy yo. Sí, dije, ya fue, ya fue, ya no hay dónde chapar, ¿no? Sí, claro, pero después ya recibí la llamada quincena de noviembre y después ya vine y yo me dijo, tú siempre fuiste la mujer de negro. Y yo, me has hecho sufrir, ¿no? Sí, discúlpate, he hecho sufrir, pero bueno. Regresa a hacer teatro tras una década con la obra Charada, una comedia en donde comparte roles con César Ritter y Jimena Lindo. Voy a hacer una comedia, que es otro sueño, hacer comedia con los productores, ya estoy así, pero este es mi año con un gran elenco, César Ritter, Jimena Lindo, Pablo Saldarriaga, Carlos Cacela, Sebastián Estimán y yo. Estamos ya en nuestros últimos ensayos, felices, el 16 de enero estrenamos y nos vamos hasta fines de marzo en el Teatro Pirandelo. Una de las particularidades de Uchi son los 13 tatuajes que lucen el cuerpo. Estas son mis estrellas que son mis personas favoritas de mi vida, el amor que para mí es lo primordial, más fuerte, la frase favorita del padre de mis hijas, que me la tatué, mi abuela, mi mantra y las letras de mi hija. Y este espacio en blanco es para mi segunda hija, que todavía me tiene que hacer un escrito. Y bueno, Christopher, más copas y yo, y familia. Bosa ha estado muy activa en redes sociales y se ha dejado ver muy cerca de su ex, Christopher Gianotti, con quien se ha especulado, se habría reconciliado. Ellos empezaron su historia hace 17 años. Estamos ahí ultimando detalles. ¡Qué tratativas! Sí, sí, está bien el chico ya del 1 al 10 está en un 8.5. Ah, de méritos, ¿cuántos méritos entonces? Sí, bastante, se está esmerando bastante el muchacho, yo le abrí un poco las puertas de mi casa, pero estamos ultimando detalles. Y bueno, puedo aprovechar para contar nuestro programa, que visiten el canal de Soy Gianotti, donde tenemos el programa Por Algo Pasan Las Cosas. El 14 de febrero tenemos show en vivo, que puede ir el público. Ya esta semana van a estar las entradas a la venta, tienen que estar atentos a las redes de Christopher Gianotti, que es arroba soyianotti, y de mis redes de arroba uchi vos decimos. En general, en el trabajo y en el amor me quedo con esa frase. Por Algo Pasan Las Cosas. Bueno, claramente entre líneas se están dando un poco a entender que se están dando una nueva oportunidad, conociéndose o reconociéndose en este caso, después de tantos años, para quién sabe, darse una nueva oportunidad. Qué bonito sería, además están trabajando juntos, recuerden que tienen este canal, además van a tener esta presentación, y nosotros estamos felices de tenerla nuevamente aquí en América Televisión, y en Al Fondo Hay Sitio. Chisí. Chisí. Gracias por ver el video.